La Biblioteca del Congreso Nacional de Chile está fuertemente comprometida con el éxito del proceso constituyente iniciado el 25 de octubre de 2020 con el plebiscito que determinó la elaboración de una nueva constitución política mediante una convención constitucional paritaria elegida íntegramente por elección popular. A partir de su amplia variedad de servicios de información y capacidad profesional de alta calidad, la BCN busca contribuir a la discusión y redacción de la nueva Carta Magna apoyando directamente el trabajo de los integrantes de la convención pero también fomentando la difusión del proceso y la participación de la ciudadanía en este hito histórico para nuestra democracia. El 11 de enero de 2021, la Biblioteca del Congreso Nacional concretó su incorporación como institución colaboradora a la plataforma web Chile Constituyente, poniendo a disposición recursos, conocimientos y bases de datos con información jurídica legislativa contenida en su sistema Ley Chile, los que pueden resultar de utilidad para el desarrollo del proceso constituyente. Corresponde justamente a los temas que la Biblioteca ha desarrollado desde ya muchos años y que vamos a poner a disposición a través de esa plataforma a la ciudadanía, a los convencionales constituyentes y en general a todos los que están interesados en estos temas. Para la Biblioteca es sumamente importante este compromiso, hace más de un año, mucho más de un año hemos estado trabajando para justamente ver cómo vamos a contribuir en el éxito del proceso constituyente. La colaboración de la BCN con el proceso constituyente tuvo su punto de partida a fines de 2019, con la implementación de un sitio web temático, desarrollado por encargo de las presidencias del Senado y la Cámara de Diputados, y que ofrece recursos de información por áreas de interés y acceso a documentos e informes de análisis, legislación relacionada, recursos bibliográficos, archivo histórico del proceso, noticias y material audiovisual. El 15 de noviembre de 2019, un acuerdo político suscrito por la mayoría de los partidos políticos con representación en el Congreso, inició el camino constituyente que llevó al plebiscito del 25 de octubre de 2020 con la participación electoral más alta desde 1990 y en un contexto de pandemia por el virus COVID-19. El 78,27% de las preferencias se manifestó por la opción apruebo una nueva constitución, y el 78,99% a favor de que ésta sea redactada por una convención constitucional elegida popularmente. Este es un proceso histórico inédito en Chile. Lograr una constitución dentro de la institucionalidad del país es algo que no ha sucedido antes. Por eso es tan importante la equidad en la representación de todos los sectores. Es importante que lleguemos a querer nuestra constitución, a sentir la parte de nuestra vida y que represente nuestros anhelos. Se produzcan distintas discusiones sobre el Chile que queremos, sobre el modelo constitucional, porque esto se va a acotar a ciertas cuestiones muy esenciales que tratan todas las constituciones. Cómo se ordena el poder político, por un lado, y cuál es el sistema de derechos fundamentales que vamos a tener. Los integrantes de esta convención serán elegidos en las elecciones del 11 de abril de 2021 según los lineamientos establecidos en la reforma constitucional aprobada por el Congreso en diciembre de 2019. Yo los invito a participar del proceso de las elecciones. Chile necesita una constitución nueva. El Congreso Nacional es garante del funcionamiento del sistema democrático, pero para que el sistema sea efectivamente participativo, democrático e inclusivo es necesaria la participación de todas y todos nosotros. Así que estaremos dispuestos a contribuir con lo que nosotros hacemos y con la participación de ustedes. Para más información, visite www.bcn.cl slash Proceso Constituyente.